Bien chicas, ahora les voy a enseñar a hacer el corazoncito. Este corazoncito lo pueden hacer de cualquier color, también pueden adornar con otro tipo de adornos que ustedes puedan imaginar. Para hacer este corazoncito vamos a hacer un anillo mágico en la cual vamos a hacer cuatro cadenas. Uno, dos, tres y cuatro. Luego vamos a hacer nosotros cinco puntos altos dobles. Cinco puntos altos dobles. Uno, dos, perdón, es puntos altos dobles. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Luego vamos a hacer cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Luego vamos a hacer una cadena y luego vamos a hacer un punto alto doble. Luego vamos a hacer una cadena y luego vamos a volver a repetir lo mismo que hicimos acá. Entonces vamos a hacer cinco puntos altos. Dos, tres, cuatro y cinco. Luego vamos a hacer una cadena y luego vamos a hacer una cadena y luego vamos a hacer lo mismo. Cinco puntos altos dobles. Para hacer la misma secuencia del otro lado. Cinco puntos altos dobles. Uno, dos, tres. 4 5 luego vamos a cerrar esta primera vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a cerrar con un punto deslizado perdón antes de cerrar esto tenemos que hacer los mismos que hicimos acá 4 puntos 1 2 3 4 y cerramos con un punto deslizado me estaba olvidando ese pequeño detalle aquí luego donde hicimos las cadenas vamos a hacer 3 puntos deslizados vamos a hacer a ver con calma vamos a hacer 3 puntos deslizados se me está enredando el hilo 1 2 y 3 puntos deslizados luego en las siguientes 4 en la siguiente 4 puntos vamos a hacer 4 puntos bajos vamos a hacer 4 puntos bajos luego vamos a hacer un aumento de 2 puntos bajos 1 y 2 luego vamos a hacer 4 puntos bajos hasta llegar a la separación que es 1, 2, 3, 4, 5 y en la separación hacemos el punto dentro de la separación aquí hacemos un punto bajo luego hacemos otro punto dentro de la separación entonces amigas siguiendo con nuestro corazón ya hemos llegado hasta la esquina está formado está formado el corazoncito entonces aquí vamos a hacer 3 puntos deslizados 1 2 y 3 puntos deslizados vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en medio aquí en medio vamos a hacer cerrar con un punto deslizado y para poder colgarlo vamos a hacer dependiendo si su hilo lana ustedes lo quieran más chiquito más grande dependiendo hacen entre 20 o 30 cadenas yo voy a hacer entonces ahora lo que vamos a hacer es regresando es dejando el primer punto el segundo tenemos que hacer puntos deslizados entonces tenemos que hacer 29 puntos deslizados regresamos entonces ya cerramos los puntos todos los puntos deslizados en las 30 cadenas que hicimos ahora lo que vamos a hacer es sencillamente agarramos doblamos doblamos nuestro nuestra y agarramos este último punto agarramos este último punto perdón antes de agarrar este último punto para que esté muy bien lo que tenemos que hacer es lo siguiente ingresar aquí ingresar al punto cerramos con un anillo mágico y ahora sí vamos a agarrar vamos a agarrar nuestro mira revisando el derecho al revés revisando poniéndolo bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ingresamos la aguja por aquí ingresamos por aquí jalamos el punto que hemos terminado lo jalamos jalamos el punto jalamos arreglamos nuestro corazoncito revisamos vemos hasta dónde podemos cerrar el corazón no amarramos 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 lo amarramos o lo cosimos o con la aguja lo pasamos esto de acá lo voy a perder en la parte de acá atrás asegurando asegurando le hago un cierre un punto jalo y corto entonces así quedaría nuestro corazoncito lo arreglamos y sencillamente lo vamos a poner aquí ya ya lo hicimos lo vamos a poner a lo que hemos realizado sencillamente lo ponemos aquí damos la vuelta lo ponemos son detalles ya si ustedes quieren le ponen otro tipo de detalle otras cositas otros adornos o sencillamente lo dejan así el girasol sencillamente ya depende de ustedes amigas lindas dependen de ustedes como lo acomoden como lo arreglen pero así quedan nuestros hermosos girasoles en llavero para que ustedes lo puedan arreglar lo meten en un cartoncito le ponen su nombre su detalle y así queda de hermosos nuestros llaveros nuestros llaveros en forma de girasol amigas lindas queda hermoso ahora si listos para la venta entonces el día de hoy esta ha sido nuestra clase aquí en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr si les gustó nuestro tutorial denos un like suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan nada denle un me gusta que eso nos ayuda para seguir haciendo más tutoriales chau